Weon, que mierda fue eso? Fue increíblemente Por la chucha Está puesta la trampa o no? Weon, no se ha activado la trampa Y cuando la quiero activar Ay si, ya Menos Ponche, aire NOOOOOO Huye Huyee ¿Por qué no me estoy quemando? Weon Ay, no lo puedo creer Dead body, sí Weon, no apreté dos veces el botón para que se pusiera la trampa Weon, que wea más pesada Eso fue un troll Espérate ¿Mi crowbar? ¿Mi crowbar? Weon, no tengo mi crowbar Conche tu madre, perdí la crowbar Puta la wea Ya no me siento más gordo en Freeman Me trolearon, brígido Así con ganas Pero bueno Con hartas ganas ¿Y ahora qué? ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Tengo que volver? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Está grabando, está grabando ¿Por qué está grabando? Y ahora para el otro lado Cierto Para el otro lado, ah, para este lado Esta, la, el otro Quien esta ahí, quien esta ahí Quien esta ahí Si te escuché O sea, ni siquiera te escuché Supe que había un ruido Y me lo produjo Lo produjo, ah, la traducción Gracias a eso, te detecté No, 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 sale de ahí Sale de ahí, sale de ahí, sale, 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 esto está mal Esto no debería suceder No, no Alejate, alejate mucho No te acerques, no, casi No Alejate Ay Alejate Conche duere, estoy atrapado Ah No No, conche duere Ah 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 Ay Corsete Güero No No Bueno Expló, nicht ¡El pluto! ¡Oh, weón! ¡Ay, el vidrio culeado me cago! ¡Pero de la wea! Aquí está mal Ábrete ¡Oh, cosa para curarme! ¡Oh, yes! ¡Oh, I feel alive again! Parece que estoy llegando al final, sí Creo que son unos... Eran como unos tres personajes más para rescatar Y... fin Así, pero... ¡Chao! Vuelvo todo el juego y parto el tiro con Batman Primero te voy a hacer unos... ¡No! ¡Concha de tu madre! ¡Weón! 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 ¿Sabes que no les voy a hablar más? Por culpa de ustedes estoy muriendo Porque... Hablo y no miro Así como que... ¡Oh, sí! ¡Le estoy hablando! ¡Ja, ja, ja! Y... Yo le cuencho... No, ahí viene... ¿De nuevo? ¿A dónde viene? ¿De dónde vino? Cuencho... Otra vez... Ya, ven para acá... Ven para acá, ven para acá... Para agarrar al tiro... ¡Cuidado! ¡El de aquí! Venga... ¡Weón! Ah... Ya... Ah... Ya, sí, eso... Como les decía... Es como... ¡Oh, sí! Yo les quiero contar que... Hoy día me comí un plátano... Y... Estaba rico... Y... Y... ¡Weón! ¡Muero! Y... La idea es no morir tanto... De hecho es... Esto es el capítulo de serie donde muerto como... Cagaba la cabeza... De una manera... Grotesca pero brígida... Grotesca pero brígida... ¡Ojo! No sé que... Ahí, ahí, sí... Así que... No me van a morir de una manera grotesca pero brígida... Ay... ¡Gracias! ¡Kunto! ¡Jesucristo! superestrella ve que ha servido tu sacrificio si tres bla 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 por aquí quedé cierto? generalmente si estaba haciendo esto y morí por culpa de una weá que estaba por la puerta de allá si te veo te veo listo una pantalla que a nadie le importa otro gabinete cuple ooooo vamos a tener que hacer otro circuito que divertido cierto? si eeeel el detective Jan va a hacer otro circuito nooo no el detective Jan nada para acá supongo que está el circuito nooo esta weá es gigante por la chucha esta weá es gigante nooo ahi 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 chucha donde siiii ahi no estoy mal aquí esta weá debería ser ahi 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 no estoy mal aquí ahi 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 y este debe ser si ahi ta weee i did it again ahi esta el botón weon apriétalo esta en frente tuyos oh esta pantalla esta prendida un número 8 weon Prácticamente me puedo subir aquí a la mesa Y mirar de frente La wea Un 8 Un 3 Un 3 Un 3 Y Oh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ya 0, 3, 8 Recuerden eso 0, 3, 8 0, 3, 8 0, 3, 8 Que bueno Pero igual Mira, mira Era un 0 Que bueno Ah, era un 0 Puta, oh Yo me quería trajear el juego No se vale Hubiera sido más divertido trajear el juego La puerta Blablabla Y la música se está empeorando Y no quiero eso Que la música Me asusta tanto ahora No quiero que me asuste No hay nadie trampa Y esta vez se apaga bien No está De hecho, vale Ah, acá hay un palo Que necesito ahora Porque no quiero tener miedo Y este palo me hace sentirme seguro No hay más caballetes que brillan Vamos, ya Ahora sí No hay más caballetes que no Cuando pudieras responder mi pregunta, ¿Quieres morir, Jack? ¡No! ¡No! ¡Quiero vivir! Y todavía, incluso después de escaparme de una vez, te trataste de matar a ti otra vez. No aprendiste tus lecciones. ¡No! 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 ¡ Chucha, me acuerde, ahí sí Ah, la cafetería, no puedo guardar Lástima Hoy sí, ahora que me doy cuenta, este buen hace magia Bebe agua sin inclinarse a tomar agua, ¿qué es eso? Bueno, no me recupero, pero el buen está tomando agua, ¿cachai? ¡Oh, tengo tan placer! ¡Oh, tengo tan placer! ¡Oh, tengo tan placer! ¡Oh, tengo tan placer! ¡Ah! ¡Cachai, que eso! ¡Huevón! La humanidad debería aprender a hacer eso Es una habilidad muy poderosa Ya... Nieve y naturaleza mezcladas en este lugar tan increíble ¡Valve! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Ah, ya! ¡Valve! 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 ¡Valve!